Me da mucha alegría saludar a mi amiga Adi porque es una gran mujer y sobre todo que sabe buscar los momentos y la noticia más importante como es hoy la familia. Hoy 25 de septiembre la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Yucatán a través de que la magistrada Ligia Cortés fue nombrada enlace nacional ante los Tribunales Superiores de Justicia de la República y de la Suprema Corte. He estado participando y cada 25 tenemos que hacer alguna actividad en el Poder Judicial y abierta a la sociedad, abierta a las asociaciones, abiertos a todos para que conozcan todo lo que puede ser el amor hacia el trabajo, hacia la familia, el respeto a la persona que somos impartidores de justicia. Hoy fue el primer día y la primera vez que estamos celebrando a la familia y como la estamos celebrando, enseñando a todos los niños y a las familias de los empleados y compañeros de trabajo, a los hijos, a los hermanos, a los tíos, a los abuelitos, los padres son la principal semilla del núcleo de la familia. Es por eso que hoy a través de la CEGEI que nos hizo la atención de prestarnos a todo ese valioso equipo de trabajo que presentaron titeradas y que a través de los títeres dieron a conocer a los niños y al público en general lo que es la no violencia contra la mujer y lo que se celebra de 100 años del primer congreso feminista aquí en nuestro estado de Yucatán. Es muy importante la labor y el trabajo de la mujer, siempre ha sido así, el empoderamiento de la mujer es algo que está surgiendo con una fuerza inevitable, para que siempre para el servicio de la sociedad. Y hoy 25 de octubre realizamos esta primera jornada que de allá vendrá más y más, pueden ser congresos, pueden ser seminarios, talleres, conferencias magistrales. Siempre daremos a conocer a la sociedad las actividades que la Unidad de Igualdad de Género presenta para la sociedad, especialmente las asociaciones que solicitan que estemos más cerca de ellos. Y así estamos, estamos con ese deseo de compartir y dar a conocer quiénes somos los impartidores de justicia. Somos seres humanos como ustedes, somos seres que sentimos que tenemos una familia y que también respetamos para que nos respeten y así podamos vivir en un ambiente de fraternidad. Tenemos un gobernador que sabe trabajar con respeto, con valentía y que constantemente lo vemos en diferentes acciones a favor de los más necesitados y de los jóvenes y de los niños. Y en una palabra de la familia. Gracias, Adi, por este pequeño momento que me das para poder transmitir el mensaje y saludar a toda la sociedad yucateca.